Existen siete casas de la cultura temáticas porque abordan de manera exclusiva un tema de importancia social y cultural hoy conoceremos casa de la cultura del teatro ubicada en el centro de san salvador tiene por objetivo crear rescatar y redimensionar espacios de formación intercambio y realización individual y colectiva en las diferentes disciplinas artísticas teatrales Más información www.mesmerism.com